Bueno, aquí tengo lo que se conoce como un filtro de cruce. Y este filtro de cruce es para frecuencias medias. Frecuencias medias podemos trabajar desde 10 microfaradios hasta 68 y hasta 100 y algo de microfaradios. Todo dependiendo del componente o los componentes que tenga. Y en este caso, pues tenemos 15 microfaradios y tenemos una bobina pasobanda con núcleo de aire. Esta bobinita lo que va a evitar es que a este, supongamos que yo tengo este parlantito y quiero que me funcione como medio, pues esta bobina va a evitar que las frecuencias superiores a 1200 Hz se le metan a este parlante. Y este condensador de 15 microfaradios va a evitar que las frecuencias bajas, inferiores a 200 Hz se vayan a meter a este parlante. Esa es la función. Este evita que se le metan demasiado bajos y este evita que se le metan demasiado altos. Van conectados en serie. Primero va el condensador del terminal del altavoz, viene aquí. Y de esta parte, de aquí, viene conectado al parlante. Vamos a ver de cuántos miligenrios es esta bobina. Vamos a ponerlo aquí. Vale, tiene 4 miligenrios. Ahí nos lo pone. 4 miligenrios. Por lo general, para frecuencias medias, lo que son las bobinas pasobanda, lo más recomendable, según la potencia y los componentes que manejamos, pueden ser de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, o un miligenrio. Jugamos con ello, ¿no? Y entre más miligenrios tenga, va a permitir que pase más frecuencias bajas. Pero no es que nos va a generar un bajo impresionante, no. Va a dejar que se le filtren un poquito unas frecuencias bajas mucho más. Entonces, recuerden, 0.4 miligenrios para frecuencias medias. Va conectado en serie, el positivo entraría aquí. De aquí vendría en serie a la bobina. Y de aquí vendría conectado al positivo de nuestro parlante o altavoz. Esto es lo que se conoce como un filtro de cruce. Y esta es una bobina pasobanda que nos va a generar frecuencias medias.